Cuando estoy lejos de ti Yo siempre le pido a Dios Que te cuide mucho, que te guarde siempre Y que no te olvides de mí Aunque parezca que no Llego aquí dentro a un temor Sé que te he faltado, aunque sea tuyo Todo, todo mi corazón Dime si sigo en ti Después de mis errores No quisiera perderte Pido que me perdones Dime que no hay rencor Que solo en mi conciencia Que todo ya pasó Que ansias mi presencia Aunque parezca que no Llego aquí dentro a un temor Sé que te he faltado, aunque sea tuyo Todo, todo mi corazón Dime si sigo en ti Después de mis errores No quisiera perderte No quisiera perderte Pido que me perdones Dime que no hay rencor Que solo en mi conciencia Que todo ya pasó Que ansias mi presencia Que ansias mi presencia Dime si sigo en ti Después de mis errores Después de mis errores No quisiera perderte No quisiera perderte Pido que me perdones Dime que no hay rencor Porque solo en mi conciencia Que solo en mi conciencia Que todo ya pasó Que ansias mi presencia Dime si sigo en ti Después de mis errores No quisiera perderte Por favor